Yo te pregunté a vos y a Diego, previo a que se reanude la Copa Libertadores, ¿cómo iban a reaccionar los equipos argentinos? ¿Se iban a arrancar con todo o iban a ir regulando? ¿Te acuerdas que yo te dije eso? Que iban a ir regulando porque no sabían hasta dónde podían ir. Se lo pregunté recién a Diego. Yo no jugué en la altura. Lo máximo que jugué fue Quito. No jugué en La Paz. Y Diego me decía, los primeros partidos, chico, joven, se brindaba entero. Yo tuve un par de experiencias. La primera, como era chico, a los 20, 21 años, estos chicos van con experiencia en algunos casos, pero no me administré. Los primeros 20 minutos y realmente terminé fundido. La segunda vez que ya conocía mi cuerpo y mis respuestas, ya me dosifiqué más. Yo sabía que iba a haber un primer ahogo, un segundo ahogo, que lo tenía que pasar y que los esfuerzos no tenían que ser tan permanentes. ¿Usted vivió complicado el referato adentro allí en La Paz? Yo te voy a dar una experiencia en Ecuador, en Quito, que yo concurría a Humahuaca para hacer una aclimatación de 20 días, más de 20 días, 25 días, y me sentí bárbaro en Quito. Pero llamo a colación este partido, ¿por qué? Porque jugaba Ecuador en eliminatorias contra Uruguay. Uruguay, un quenequipazo con Francesco, Licedre, Fonseca. O sea, impresionante el equipo de Uruguay. Perdió 4 a 0. Ecuador le hizo 4 goles a Uruguay cuando no había una diferencia técnica que justificara ese marcador. Hay 800 metros de diferencia entre La Paz y Quito. Sí, sí, pero vos sabés que acá el tema de la altura genera algunas singularidades, como por ejemplo que impacta de manera distinta en distintos organismos. Hay personas que le impacta más los 2.850 metros que los 3.600. Es decir, que a más altura puede llegar a ser que a determinados organismos le impacte menos. Vos fijate el tema de María. Ustedes recién decían, las experiencias de Di María en La Paz hacen sostener el doble error de la no convocatoria de Di María. Primero y principal porque está pasando un momento extraordinario, lo demostró la Champions. Y segundo, los antecedentes de Di María en La Paz. Es decir, es el más claro ejemplo de que si vos querés tener, al menos mantener la producción de una parte del equipo, por lo menos en lo físico, ningún ejemplo mejor que el de Di María. Pero ya que hablamos del tema físico, y esto no sé si querés ya incursionar en el tema arbitral. ¿Quién dirigió hoy? Diego Aro, el peruano. Y es un árbitro que llega con... ¿Le gusta a usted? Antecedentes bastante mediocres. No le gusta. No le gustó para nada. No le gusta. No le gusta para nada. No, pero me refiero al tema de la hipoxia cerebral. Digo, hay distintos tipos de hipoxia. Recién hacía referencia a la hipoxia que es, digamos, la descompensación, la disminución de la saturación de oxígeno en la sangre. ¿De qué manera funciona el cerebro? Nosotros pensamos, sentimos y tomamos decisión de todos los estímulos que se registran a través de nuestro aparato sensorio motor en la corteza cerebral. La respuesta, obviamente que va a ser lenta, por lo menos lenta, pero aparte puede llegar a tener distorsiones. Esto se traduce en una disfunción en la articulación de los movimientos, pero también que el ser humano puede llegar a pensar distinto y mal y en forma errática. Esto no quiero, lo que voy a decir no quiero que se tome como algo que uno se está mofando, faltando de respeto mucho menos. Pero las declaraciones de Scaloni, en plena altura, también pueden llegar a tener una contaminación como producto de esa hipoxia. Lamentablemente, no es que suena tan alocado. Javier, me quedo... Me quedo... Me quedo... Me quedo... ... ... ... ... ... ... Gracias por ver el video.